¡Así que vivo! ¡Vado a paso para que... ¡Ahora qué dice que el Chaco está haciendo la música! ¡Que se está moviendo en la unción! ¡Italia, tenemos en la unción! ¡Así que nos llevan el diablo! ¡Aca para que pueda salir de la luz! ¡Quién va a ser! ¡No va! ¡acieguen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Pedro! ¡Suscríbete! ¡Seguro! No, llevando de gol depth! Pasa la cara, eso es malo. Pasa la cara, pásalo para acá. Aquí hay A gone, aquí hay A gone. Pasa la cara para que, para que A gone intercente Tiene lo que dice Maravillo. ¡Se van a derogar! Bueno, soy Alain y soy yo. ¡Vamos a la pared! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No excluyo mi poder! ¡No excluyo mi poder! ¡No excluyo mi poder! Recibe el poder, recibe la opción, recibe el poder, recibe la opción, recibe el poder. Quiero que los cubieras, mira, mira eso, mira. Recibe el poder. La niña, la niña, recibe el poder. Recibe el poder. Los niños reciben el poder. Recibe el poder. No, usted no quiere eso. Los niños reciben el poder. Alguien viva el poder. Cinco de diciembre. Diez años. Un legado. ¿Cuáles son demonios? ¿Cuáles son demonios del norte? ¿Cuáles son demonios del sur? ¿Cuáles son demonios del oeste? Ahora del norte. Solicitamos a Dios. Legiones de ángeles. Legiones de ángeles. Que se establezcan los ángeles de Dios. Que se establezcan los ángeles de Dios. En el nombre de Jesús. Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Se mueven en todo. En todo este territorio. Que se mueven los ángeles de Dios. Que creamos esta comunidad. Para el todo poderoso. Para el todo poderoso. Donde está Dios hay libertad. Donde está Dios hay salvación. Donde está Dios hay mirada. Donde está Dios hay bendición de Dios. Hay que aprovechar en esta noche. Y reclamar esta bendición. A la gloria del Padre. A la gloria del Hijo. A la gloria del Espíritu Santo. Que promedió su nombre. Los que desearán victoria en este territorio. La gloria del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. La gloria del Espíritu Santo. La gloria del Espíritu Santo. La gloria del Espíritu Santo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!